Muy buenos días a todos. Estoy en representación de la Biblioteca Popular Municipal Juan José Lizondo y queremos invitarlos a nuestra Feria del Libro, edición 2018. En esta oportunidad la Biblioteca cumple su aniversario número 52 y bueno, tiene esta propuesta para todos los maipuenses, que es la Feria del Libro que va a ir desde el 9 de julio hasta el 13 de julio inclusive. Se va a desarrollar en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, como todos los años y bueno, tiene propuestas de las más variadas, desde charlas, talleres de arte, artistas locales. También contamos con la presencia de Andrea Milano el lunes 9 de julio en la apertura, a las 19 horas. Una escritora de carácter nacional, una escritora de novelas, muy interesante toda su bibliografía y bueno, aquellas personas que se quieran acercar, que la quieran conocer, que quieran conocer su género, su estilo, también es una oportunidad para aproximarse a las novelas que ella escribe y estamos muy contentos, la verdad, de poder invitar a todos los ciudadanos de nuestra ciudad a ser parte de nuestra Feria que estamos organizando ya hace unos días y los esperamos gustosos. Entonces, del 9 de julio al 13 de julio, de 12 a 1 y de 2 a 7 de la tarde. Muchas gracias.